y aquí tenemos los ingredientes que va a llevar y aquí tenemos los ingredientes que va a llevar y aquí tenemos los ingredientes que va a llevar y aquí le vamos a poner un poquito de pimienta vamos a usar un poquito de vino le vamos a agregar el salame y le vamos a agregar media sopita doña Bellina esto es un paname casero con estos viveritos que están adentro plátano y vino tirando los colores vamos a ponerle una pipica más de vino y y y Gracias por ver el video.